Bueno, pues primero nada, simplemente nos gustaría hablar sobre la aplicación de, como bien has dicho, de las nuevas tecnologías que hay existentemente en el mercado en cuanto al ahorro de energía y la reducción de CO2 en desalinización. Bueno, la reducción de CO2 hoy en día es un topic que cada vez es más recurrente en la industria y que cada vez más vamos a tener que estar más pendiente de ello a la hora de ofertar estos nuevos productos y estas nuevas tecnologías. Bueno, pues como ya todos sabemos, la escasez de agua potable es un problema global. La población está creciendo más y más rápido, mucho más de lo esperado. Y en este escenario el rol que juega la desalinización es bastante crucial, ya que asegura el acceso y el suministro de agua potable. Y sobre todo más si cabe en aquellas áreas o regiones donde la escasez de agua es un problema serio. Al mismo tiempo, aparte de reducir los costes de producción de agua desalada, tanto reguladores como consumidores, lo que buscamos que anteriormente comentaba era reducir igualmente esas emisiones de CO2. Ya que se sabe que hay una serie de targets y unas cuotas máximas de emisiones anuales, las cuales sobrepasarlas conlleva ciertas multas y penalizaciones que hemos de evitar en la medida de lo posible. Por lo que, bueno, poco a poco se va viendo que van surgiendo nuevas tecnologías para hacer frente a este cambio climático del que ya se lleva hablando ya muchos, muchos años. Y parte de esas nuevas tecnologías se forman parte los recuperadores de presión, que fue un salto bastante grande en la industria de la desalinización. Y una tecnología nueva que se está introduciendo ahora en el mercado, que es la llamada hibridación. Bueno, veremos un poquito posteriormente en las siguientes slides. En cuanto a las energías renovables, es otro tipo de energía en la cual se está viendo que se están implementando cada vez más en toda la industria. Y el almacenamiento de energía ahora mismo es considerado como una alternativa a los combustibles fósiles para luchar contra esa emisión de CO2. Por lo que se está viendo que cada vez más los gobiernos de diferentes países están buscando nuevas fuentes de energía que les ayuden a conseguir dichos objetivos. Aparte de todo lo que os comento de las nuevas tecnologías y, bueno, viendo la situación del COVID-19 que empezamos a sufrir a comienzos del año pasado, la buena noticia que son, entre comillas, es que la Unión Europea ha llegado a un acuerdo para un plan de recuperación que es lo que va a ayudar a todos los países a salir de la actual crisis y lo que se pretende es que sean ahora mismo los cimientos para una Europa más moderna y más sostenible. Esta ayuda actualmente va a ser la más grande que se haya financiado en la Unión Europea y solamente para daros un poco un dato y ver la magnitud de dicha ayuda estamos hablando de unos 1,8 trillones de euros. Si miramos en concreto a lo que es nuestra industria, la desalinización, y vemos un proceso que sería el proceso estándar hoy en día, que es la osmosis inversa, es la tecnología que se ha situado como el referente o la tecnología más usada en todas las plantas de desalinización, podemos ver que hay diferentes equipos para bombear agua de mar con mayor eficiencia. En este caso me gustaría destacar los dispositivos de recuperación de energía isobárica, ya que se ha demostrado que esta tecnología es la más eficiente hoy en día para recuperar energía hidráulica. Además de las tecnologías existentes, como las bombas de alta presión, variadores, presostatos, etc. Se ha visto que el recuperador de energía está ayudando mucho al proceso general de recuperar energía, ya que consigue reducir la cantidad de caudal que la bomba de alta presión ha de suministrar a la membrana. Por lo que podemos decir que el tamaño de esta bomba de alta presión se puede ver reducida hasta un 60% comparado con otras tecnologías tradicionales. ¿Qué significa ello? Pues bueno, fácilmente significa que vas a tener una reducción importante en el costo de la energía en los procesos de desalación. Y si comparamos esta tecnología isobárica con las tecnologías existentes en el mercado, podemos ver que lo que nos ofrece la tecnología isobárica es una alta eficiencia en todo el rango de operación, con lo cual nos hace tener una tecnología quizá algo más flexible a la hora de operar y no depender tanto de esas variaciones de presión que podemos tener a lo largo de los años. Si miramos más en detalle al consumo específico de energía, podemos ver que para diferentes tamaños de trenes podemos encontrar que la tecnología isobárica puede ofrecernos beneficios y ahorros sustanciales en comparación con las tecnologías convencionales y podemos ver que para los trenes más grandes, en este caso podemos hablar de 25.000 metros cúbicos día, podemos llegar o puede llegar a suponer hasta casi el 14% de ahorro en comparación con otras tecnologías. Por lo tanto, se ha visto que construir trenes más grandes en las plantas de desalinización, actualmente se puede ver que como más y más van saliendo plantas en Middle East y en otros lugares, cada vez más grande, pues puede ayudar a optimizar y reducir el costo de la energía necesario para producir agua desalada. Si enfocamos todo esto, miramos este ahorro energético desde el punto de vista de la reducción de CO2, que es uno de los topics ahora mismo más redundantes en la industria, bueno, pues vemos que para trenes más grandes de 25.000, como comentaba, el ahorro o la reducción de emisiones de CO2 son más de 4.000 toneladas. Quizá 4.000 toneladas no suena a nada, pero si lo transformamos a lo mejor en algo un poquito más tangible que la gente puede entender, estamos hablando de 177 viajes alrededor de la tierra en coche, con lo cual ya nos hacemos un poco una idea de lo que significan esas emisiones de CO2. Además de este ahorro de energía y la reducción del CO2 consecuente, bueno, vemos que a veces lo importante para el cliente es el tiempo de amortización, es decir, en cuánto tiempo vamos a tardar en recuperar esa inversión que estamos realizando en una planta. Bueno, en el caso de la instalación de una tecnología ISOVARI, que hemos puesto el ejemplo de un tren de 10.000 metros cúbicos día y con un coste de electricidad medio global de 0,14 euros el kilovatio hora, vemos que el periodo de retorno de la inversión es de menos de año y medio, con lo cual vemos otra vez que cada vez usar trenes más grandes puede ser beneficioso para el cliente. En el caso de plantas instaladas, por ejemplo, en el caso en islas o similares, en el cual el precio de electricidad puede ser incluso más elevado, vemos en el gráfico que claramente el retorno de la inversión puede ser incluso menor. Por lo cual en estos casos es todavía más rentable mirar hacia esas nuevas tecnologías y poder hacer una pequeña inversión que nos va a ayudar a producir más agua con menos dinero. En cuanto a la hibridación, que hacía mención en la primera slide y era uno de los elementos o procesos que nos iban a ayudar en estos ahorros energéticos y demás, aparte de la recuperación de energía, hemos visto que durante muchos años los combustibles fósiles han sido la primera opción en cuanto a producción de energía, pero ya año tras año hemos visto que las energías renovables y las soluciones de almacenamiento de energía también nos están ayudando en esa reducción de CO2. Por lo que la solución híbrida puede ser una solución realmente ahora mismo para combinar diferentes fuentes de energía, tanto combustibles fósiles como renovables. Por lo que desde Danfoss, bueno, pues en la tecnología que bien conocemos, que es la de convertidores de frecuencia, se han desarrollado diferentes soluciones de hibridación. En el caso de una distribución de corriente alterna, pues esta permite almacenar y compartir energía en un sistema flexible, donde la energía es bidireccional, por lo que al final podemos integrar diferentes fuentes de energía, como comentaba, tanto fósiles como renovables, como renovables, y con el fin de mantener la calidad de energía y proteger el sistema en caso de apagones. En el caso de las fuentes de energía renovables, hay que tener en cuenta que estas generan energía en corriente continua, básicamente la red de distribución de corriente continua es una solución para el control del flujo de la energía, por lo que son muy importantes para almacenar energía y pueden hacer de la desalación una solución competitiva y sostenible. Como conclusión, bueno, como conclusión, pensamos que las soluciones inteligentes y sostenibles están disponibles ahora mismo en el mercado para ofrecernos una reducción de costes y beneficios en cuanto a emisiones al mismo tiempo. Y por otro lado, pues al invertir en las últimas soluciones tecnológicas y los nuevos equipos con un tiempo de amortización corto, va a contribuir sustancialmente a ser mucho más respetuoso con el medio ambiente de lo que es ahora, que es realmente una prioridad, como decíamos, para Europa y su paquete de ayudas. Y nada más, por mi parte, muchas gracias por vuestro tiempo y cualquier pregunta, pues aquí estamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!